Aplausos 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 Entre los años 2003 y 2007 fue director titular de la Unión Musical de Ondada. En un periodo entre 2007 y 2011 fue director titular de la Unión Musical de Muro de Alcoy. Su mayor y productiva trayectoria como director la tiene en el Ateneo Musical de Rafael Guaraz, que desde 1997 junto a sus músicos alcanzó la época más brillante la unidad de la historia de esta sociedad musical donde aparte de históricos o ciertos eventos filas por la geografía nacional e internacional ha conseguido numerosos premios y reconocimientos de importancia en certámenes nacionales e internacionales. Por último, la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana lo nominó en el año 2004 como uno de los seis directores de la comunidad para obtener el premio UTEP en el apartado de director de banda. El Ateneo Musical de Rafael Guaraz interpreta en primer lugar la obra obligada a Cristiano de Plata Marcha Cristiana del compositor Miguel Ángel Más Matáis y en segundo lugar la obra de Libre Lección Almonástica y Marcha Mora de Ramón García y Soler. Con todos ustedes el Ateneo Musical de Rafael Guaraz bajo la batuta de Miguel Ángel Grau Martín. ¡Aplaudimos! ¡Aplaudimos! Gracias. 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 Gracias.